La UNCE se sumó a las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tuvo lugar el acto central en el patio de la universidad, que contó con la palabra de autoridades y referentes de las organizaciones de trabajadores. La secretaria del gremio de Apunce, Nancy Gallo, fue una de las oradoras del acto protocolar. El 8 de marzo, declarado oficialmente por la ONU en 1975, se reivindica a todas las mujeres y la igualdad completa de sus derechos. Estamos transitando ya el año 2017 y nos encontramos con que todavía hay poco para celebrar y mucho para reclamar y seguir luchando. Entre ellos el fin de la discriminación y realización de todo tipo de violencia, no solo la física, sino también la psicológica, la laboral y la institucional, que creo que aquí muchos vivimos, desgraciadamente. La igualdad salarial por el mismo trabajo, disfrutar de un periodo de maternidad y de la instancia adecuada, la universalización de los ciudadanos, la libre elección, la participación de las mujeres en la sociedad y en su desarrollo íntegro como ser humano. A su turno hizo uso de la palabra el secretario del gremio de Adunce, Manuel Sánchez Cantero. El acto protocolar finalizó con la lectura de una poesía por parte de Sandra López y un tango candado por Cielo Duarte. Luego las actividades continuaron con una gran ronda donde referentes de distintas áreas se sumaron al paro de mujeres e intercambiaron ideas sobre la jornada de lucha. Hablaron los decanos, los presidentes de los centros de estudiantes, la directora del equipo de género del INDES, Cecilia Canevari, el vice-rector de la UNCE, el doctor Publio Alejandro Araujo, la rectora de la UNCE, la licenciada Natividad Nacif, que también hizo uso de la palabra y se refirió a la importancia de tomar conciencia de los cambios institucionales necesarios para alcanzar la igualdad de género. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la caja complementaria de la UNCE, en forma conjunta con ESMAUNCE, ADUNCE y APUNCE, distinguió a mujeres de la comunidad universitaria. La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Santiago del Estero anunció el llamado a concurso para cubrir vacantes de la orquesta estable dirigida por el maestro Pedro Barbieri. El concurso es de carácter público y abierto para tres primeros violines, tres segundos violines, dos violas, dos violonchelos, un oboe, un fagot, una trompeta y un cono francés. La modalidad del concurso se basa en la interpretación de una obra elección del instrumentista y una obra de lectura a primera vista. Las audiciones se tomarán el 4 y 5 de abril en la sala anexa del Paraninfo de la UNCE. La audición de cuerdas se realizará el martes 4 de abril de 18 a 21 y las de maderas y bronce el 5 de abril de 18 también a 21. Las inscripciones se realizarán por mail seu arroba 11 punto edu punto ar. La audición de cuerdas se realizará el martes 4 de abril de 18 a 21.